...en el centro de la ciudad de Tandil. Bueno, tenemos el gusto de saludar a Hugo González, referente de SUTEBA Tandil, titular aquí en la ciudad. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido. Muy bien. Buen día. Gracias en particular porque te convocamos en un horario y un día no habitual y dijiste sí. Así que gracias. Estamos acá, estamos de receso. Bueno, ahí Nano Núñez estuvo trabajando ayer, creo que... No sé si eran las 9, 10 de la noche. Viste que el productor nunca para. Así que gracias por la molestia de haber... Bueno, gracias a usted porque para nosotros es importante también estar acá. ¿Por dónde arrancamos, Hugo? Y vamos a arrancar un poco sobre, bueno, la relación de los docentes con el gobierno provincial, sí, de alguna manera, ¿se ha modificado? ¿Si hay algún tipo de mejora? ¿Si va para adelante, para atrás? ¿Cómo va esta relación que siempre ha sido bastante, bueno, conflictiva de alguna manera? Tensa. Tensa, digámosla. Y la verdad que estamos... No estamos en la mejor situación. Nosotros hemos tenido con el gobierno de la gobernadora Vidal una atención permanente durante mucho tiempo, mayoritariamente toda la gestión, a raíz de diferentes situaciones. No solamente el tema de la paritaria, que hemos sufrido año a año, sino también en función de las diferentes modificaciones que se están haciendo en el sistema educativo, que nos han consultado, los diferentes espacios que se han cerrado donde podíamos llevar los debates y podíamos llevar adelante también nosotros algunos avances en la planificación estratégica que requiere la educación hoy en día, ¿no? Siempre, pero digo, especialmente en las condiciones que estamos atravesando en este último tiempo. Cuando hablás de espacios de charlas, de reflexión, de pedidos, ¿cuáles eran esos espacios? Los espacios formales que teníamos en educación, dentro del marco de la paritaria, lo hemos hablado muchas veces acá, era el tema de la cogestión y las mesas de cotrabajo que se habían establecido en el marco de la paritaria que la veníamos desarrollando con la gestión anterior durante todo el transcurso del año paritario. Es decir, cerrábamos la paritaria salarial y continuábamos las discusiones y el avance en estos espacios. Esto, desde que se asumió el gobierno de Cambiemos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, bueno, a nivel nacional se cierra la paritaria y a nivel provincial y perdimos todos estos espacios. Y en los territorios a nivel local, los espacios de UGD, que es la unidad de educación distrital donde tiene que gestionar todo lo que tenga que ver con la realidad de las escuelas, donde confluimos todos los sectores de la comunidad educativa, estos espacios hace por lo menos 3 años que no están siendo convocados como corresponde, como necesitamos y con la prioridad que se necesita en el Americano Distrito. Nosotros este año no hemos realizado ninguna UGD y venimos de plantearnos el año pasado. ¿Qué les dicen cuando consultan por esto? Nos convocan y después nos levantan la reunión. Ah, sí, es así. Sí, el 15 teníamos una reunión programada porque aparte tenemos cada vez más conflictividad que se va sumando para tratar. Por ahí parece, a ver, qué importancia tiene la UGD para que se den cuenta la comunidad, se den cuenta la importancia que tiene. Ahí se aprueban, por ejemplo, la apertura de curso. Ahí se aprueban las necesidades y se elevan hacia el nivel central todas las necesidades e infraestructuras también del distrito. Todas las demandas que tenemos y aparte se gestionan proyectos y diferentes acciones que se necesitan evaluar cotidianamente en cada uno de los distritos para buscar lo que todos queremos, la calidad educativa y tener la mejor calidad de establecimiento educativo para poder enseñar y aprender. Pero realmente esto no está sucediendo. Hemos escuchado en estos días algunas notas con la gobernadora que está en campaña y que hace referencia o hace una especie de autocrítica y especialmente en lo que tiene que ver con el conflicto docente que se le ha ido extendiendo otros años en el tiempo. Cuando ustedes escuchan eso, ¿qué piensan? Qué real que se extendió el conflicto porque el ajuste es muy importante. Es un ajuste no importante, feroz el ajuste que están realizando. Nosotros fuimos, a ver, ¿por qué yo digo que se sigue extendiendo el conflicto? Nosotros fuimos esta semana pasada al Consejo Escolar donde pedimos una reunión al Consejo al no tener estos espacios que recién mencionábamos, inclusive pidiendo una reunión con el municipio también como responsables políticos del distrito para que intercedan ante las autoridades provinciales. Ahí nos vuelven a manifestar lo mismo. Este año entraron solamente 4 millones, casi 5 millones de pesos para infraestructura, nada más. Y el año pasado 4 millones y pico también de pesos desde la provincia para infraestructura. El pedido que había hecho el Consejo Escolar este año para lo que es riesgo inicio era de 8 millones, solamente depositaron la mitad. El resto no se depositó. Es decir que el conflicto está porque el ajuste está, porque nos están faltando cargos, porque nos están faltando... Todavía tenemos cursos que no se han desdoblado en el distrito, tenemos cursos de secundaria que todavía no se han designado los docentes que corresponden. Estamos en una situación compleja. Y esto ha extendido el conflicto. ¿Qué pasa con esos cursos sin docentes? ¿Qué pasa con los alumnos? ¿Hora libre o qué significa...? No, lo que pasa es, lo que pasa siempre cuando el Estado se retira, los trabajadores y trabajadoras empiezan a hacer cargo. De alguna manera las escuelas generan los proyectos necesarios para atender esas matrículas, pero se está en deterioro de la calidad educativa que se aspire, que se dice, que se hacen enunciados, pero en la práctica estamos en otra sintonía. Esto pasa también a nivel de los auxiliares, es decir, de la calidad. El otro día fuimos con representantes de Ate Verde y Blanca que hicieron el planteo, concretamente también de la falta de porteros, y vemos exactamente lo mismo, tanto del sector docente como de auxiliares, que realmente termina recargándose ese trabajador o trabajadora también, porque si falta un lugar, alguien lo cubre. Con el SAE, con el Servicio Elementario Escolar, nos pasa lo mismo. En esta reunión también nos dicen, la verdad, o sea, estamos casi 2.000 cupos menos en Tandil de lo que estamos necesitando, de lo que se pidió a nivel provincial. Ahora, a esos pibes y pibas se les da de comer, pero lo que se hace es repartirse la pobreza que tenemos. O sea, si vamos en detrimento siempre de lo mismo, siempre se va achicando. Seguimos charlando en el próximo bloque, hablamos de algunas otras realidades, bueno, estábamos hablando de lo local también, pero por ahí, cuáles son las escuelas que están con problemas de infraestructura, que pese a, bueno, a ver si saben ustedes si se aprovechará vacaciones de invierno para resolver algunas cuestiones o no, pero lo dejamos para el próximo bloque. Ahora nos lo contás. Está Hugo González con nosotros. Bien, anticipamos también en instantes, nada más, estaremos con información. Usted va a Tandil, estábamos hablando de varios temas, y algunos que habían quedado, Hugo, están relacionados con, bueno, los, a ver, tema de infraestructura, ¿no? ¿Cuáles son las deficiencias que ustedes reciben en cuanto a escuelas, situaciones particulares de escuelas, jardines, aquí en la ciudad de Tandil? Sí, tenemos una situación variada, ¿no? Sobre todo lo que es mantenimiento de los edificios, después problemas particulares como hemos tenido con respecto a techos, digo, a situaciones que son claras y concretas que tienen que ver con el mantenimiento que se necesita en los edificios, y después la necesidad en algunos casos de aulas y, bueno, y edificios nuevos, caso del Conservatorio Isaias Orbes y del IPAT, que necesitamos esas dos dependencias, esos dos edificios, porque, bueno, y se está alquilando uno y otro se está compartiendo el IPAT, está en la estación de trenes, que no es un lugar adecuado para una escuela, para una institución educativa, y también está en la escuela 37, digo, está todavía repartida en tres lugares, lo que era el anexo antiguamente, ahí en Pinto, y San Martín, y Alem, y la 37 y la estación, digo, estamos planteando la necesidad de los edificios, de empezar es más, estamos tratando, parte de lo que queremos conversar con el municipio tiene que ver con esto también, que se le pida a la provincia que gestione ya los proyectos, porque en realidad nosotros qué evaluamos, si no entra en el presupuesto del año que viene, vamos a estar dos años más para que se hagan esos edificios, necesitamos que se proyecten, resolver una situación que hay con los terrenos también, que eso le correspondería al municipio, porque uno de los terrenos parecía que estaba ocupado por una empresa, así que... Uno de los terrenos, perdón, para hacer... El terreno que está cedido al IPAT estaba ocupado por una empresa local, por un empresario local, un papel, no sabemos bien quién, pero es un terreno municipal que está ocupado y que estaba destinado para la escuela, que eso es lo que tiene que resolver el municipio también. ¿Dónde estaría emplazada? Está... No tengo bien la dirección, pero está emplazada en la zona de Movedé, el arco iris para aquella zona, en aquella zona. Ahí estaban viendo eso, nos enteramos el año pasado a raíz de toda la situación cuando ese terreno ya estaba cedido para... O sea, se están haciendo los trámites para educación. Y hablando de infraestructura, ¿cómo está todo lo que tiene que ver con el tema calefacción en esta época de invierno? Bueno, tuvimos algunos días bastante crudos y también inconvenientes en algún establecimiento. Sí, hemos tenido... No hemos tenido la realidad que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires o la que ha tenido mayoritariamente muchos distritos. Hemos tenido algunas situaciones puntuales donde, bueno, se han hecho las recargas necesarias también del gas envasado que se necesita, se han reparado calefactores y no hemos tenido los problemas de caldera que hemos tenido otros años. Es como que este año estuvimos en mejores condiciones. Quedan algunas situaciones que se van abordando, pero no estamos en el nivel de complejidad que estamos a nivel provincial, donde hay distritos que tienen el 40 o 50% de los establecimientos afectados con problemas de gas, no de calefacción. Bien, ¿algún establecimiento con alguna tarea específica prevista para esta época de receso invernal? Ahí estábamos planteando... Esto está bueno, ¿no? Porque lo hemos planteado a nivel provincial. Hemos hecho una presentación a través de una carta de documento o intimando a la Dirección General de Escuelas que realicen este receso de 15 días la mayor cantidad de horas posibles también. Estamos pidiendo esto. Acá hay obras programadas que se están desarrollando y tenemos que ver, también vamos haciendo los relevamientos continuamente, pero necesitamos puntualmente, hay reparaciones de baños que se tenían que estar realizando y hay obras que están ya en marcha que se tenían que ir resolviendo. Necesitamos sumar, en realidad, el recondicionamiento de nuevos espacios en muchas de las escuelas y, reitero, el mantenimiento de los edificios. Hay que hacer un análisis más exhaustivo, inclusive también, de los edificios escolares, porque hay muchos que datan de mucho tiempo y siempre son lugares que necesitan un mantenimiento acorde. A criterio de ustedes, Hugo, ¿cómo se está utilizando el fondo educativo? El fondo educativo, en realidad, se está usando, o sea, primero, bienvenido a CEA que se haya empezado a usar en educación, ¿no? Un ejemplo interesante y lindo para mencionar, vos preguntabas algo lindo, es Atal, por ejemplo, que el resto de financiación que se necesitaba para terminar el edificio de esa comunidad que lo viene peleando y que trabajó muchísimo para lograr el espacio que tiene, esos fondos vienen del fondo de financiamiento educativo. ¿Crees en esa lógica? ¿Crees en la que apuntamos nosotros? ¿Cómo el Estado municipal tiene que asistir con los fondos necesarios? Hoy, la verdad, la mayoría de las obras se han hecho desde el fondo de financiamiento educativo. Desde el año pasado vemos eso, la provincia se corre directamente con los fondos y el municipio empieza a absorber. O sea, nos da un poco de miedo que se intente tomar esto como una municipalización por parte de la provincia. Nosotros sabemos que el municipio tiene un rol importantísimo, que lo tiene que cumplir, pero el Estado, tanto provincial como nacional, no se puede incorrer de la responsabilidad que tienen del sostenimiento de la educación pública. Creemos que estamos necesitando entender lo que venimos pidiendo hace tiempo, que es esa comisión, ese espacio, que lo llamen como quieren, pero un espacio donde tenemos que empezar a debatir colectivamente todos los actores de la comunidad educativa para poder gestionar esos fondos. Porque hay muchas veces, esos fondos se gestionan solamente desde la soledad del municipio. Y creo que se necesita la visión y la opinión de todo. Un caso es la pileta del CED 42. Creo que si hubiésemos tenido un espacio de planificación más estratégico, hubiésemos arribado a otra situación. Lo mismo pasa con muchas de las obras que se tenían que haber realizado en Tandir en el 2017, que se terminaron gestionando en el 2018, con el Fondo de Financiamiento Educativo. Pero ese fondo viene de provincia. Ese fondo viene de Nación. Ah, de Nación. No, no viene de Nación. Se desliga cuando hablamos de que la gobernadora Vidal se desprende porque en realidad el año pasado, a través de un acta de acuerdo con los municipios, la cual la provincia no cumplió en ninguno de los distritos, acá en Tandil de las 14 y 6 obras que tenían programadas, no hizo ninguna, la única que se terminó fue Polivalente y que tuvo que ver con otra realidad, no con el acta de acuerdo. Y esto ha pasado lo mismo en toda la provincia. De las que le correspondía al municipio, tampoco se habían realizado en su totalidad y se están realizando este año. Nosotros sabemos que también el municipio tiene hoy casi un acumulado de 47 millones de pesos con respecto a lo que es el Fondo de Financiamiento Educativo. Ahora, también sabemos que se usó durante mucho tiempo, se puso parte de este dinero en un plazo fijo, cuando teníamos las escuelas con el deterioro que teníamos, cuando teníamos problemas de caldera, cuando teníamos un montón de situaciones. Fíjense que ustedes siempre han estado informados en estas situaciones, esos problemas se resolvieron cuando aparecieron los fondos. Porque en realidad la discusión siempre es la misma, son los fondos. Y cómo se gestionan estos fondos, qué empresas eligen para trabajar, en qué lugares se planifican y se genera el plan estratégico que se necesita siempre para encarar una obra pública, para encarar una resolución, una problemática como esta que es mantener edificios escolares que necesitan mantenimiento continuamente. Hablando de fondos, ¿cómo están quedando los sueldos de los docentes a la luz de la inflación y de los acuerdos que habían hecho? Estamos quedando en la realidad que está todo el mundo del trabajo y en nuestro país. Las cláusulas... Las cláusulas se están cumpliendo, se están cumpliendo. Pero, digamos, a ver, uno interpreta que si esas cláusulas gatillo, llámele como tenían otro nombre ahora... Supuestamente el sueldo le ganaba la inflación de los docentes. Claro, debería por lo menos acompañar eso. Sí, debería acompañar eso, pero todos sabemos lo que implica. O sea, la inflación no pega, golpea de diferente manera en cada sector. ¿Se aplican esas cláusulas? Se están aplicando, pero la realidad que estamos... O sea, hay un índice inflacionario que tiene que ver con el consumo que se supera siempre la barrera de lo que está establecido en lo que está escrito. Digo, lo que estamos viendo claramente es que nosotros hemos perdido poder adquisitivo y seguimos perdiendo poder adquisitivo. Seguimos en esa situación. Pero, aclaro, esto no es exclusivamente del trabajador, trabajadora, docente. Esto es una realidad de todo el asalariado hoy en nuestro país en el proceso de inflación que estamos y en el proceso de falta de trabajo también y de un consumo interno que ha decaído y que realmente eso impacta para todos lados. En todos los sectores nos golpea. Y la verdad que estamos en esta situación. A lo sumo saldremos empardados con la inflación, pero realmente en la cotidianeidad estamos sufriendo bastantes situaciones complejas y cosas que antes no teníamos. Por ejemplo, un endeudamiento del sector docente importante con las tarjetas de crédito en función de usarla para comer, para usarla para el supermercado. Los tarifazos. Esto impacta directamente en el trabajador y trabajadora y realmente hace que volvamos, sigamos estando por debajo de lo que es el proceso económico que se está dando. ¿Qué pasa, Hugo, con la actividad docente en los tiempos que vivimos cuando, hablamos del aula específicamente, cuando te encontrás con realidades en el aula difíciles, chicos que por ahí no pudieron comer el fin de semana, bueno, ahora estamos en vacaciones, pero los comedores siguen trabajando, pero por ahí se encuentran con realidades los lunes, sobre todo, para los cuales los docentes no están ni siquiera preparados. Y esto es solamente de la punta del iceberg de un contexto difícil para educar. Sí, estamos en un contexto difícil. Vos lo acabas de describir bien. Es muy feo enseñar en contexto de pobreza, muy feo. Porque realmente uno empieza a ver en la infancia situaciones que no está preparado, no las quiere ver y no puede pensar que esté... O sea, uno puede creer que esté pasando también. Que un niño o una niña pase la situación que está pasando. Nosotros vemos que realmente esto está recrudeciendo y que están faltando políticas públicas activas y más fuertes para sostener eso. O sea, la escuela sola no puede resolver todo. Y muchas veces se nos pone a la escuela a tratar de resolver todas las problemáticas y muchas veces nos pasa que, o casi siempre nos pasa que, toda la conflictividad o todo el malestar que está pasando en la sociedad en la escuela empieza a visualizarse rápidamente. A mí me preocupa, perdón, una cosa que se visualiza mucho hoy por hoy, siempre lo comparamos por ahí con los tiempos que íbamos nosotros a la escuela donde el docente tenía una autoridad que hoy no la tiene. Autoridad que es cuestionada inclusive por los mismos padres que no saben poner límites. Y que a veces el docente y los directores de las escuelas tienen que bajar ciertas banderas, las pocas banderas que quedaron arriba, las tienen que bajar porque a veces es hasta a pedido de los padres. No le hagan esto al nene porque yo no quiero, no sé. En una escuela secundaria, por ejemplo, un directivo que dice, no, chicos, no vamos a usar los celulares, los vamos a pagar. No, pero mi mamá, mi papá tiene que comunicarse conmigo. Viene el padre y dice, sí, por favor. A ver, un montón de cosas, estas son banalidades las que digo, ¿no? No, no, pero son indicadores. No, no, son indicadores de un contexto en el que estamos. Es muy complejo también lo que vos estás planteando para analizarlo. Digo, ahí, primero, una época, digo, una nueva forma de socialización, digo, de un contexto social diferente, tecnologías, que eso implica también una infancia diferente a la que nosotros transitamos y también una característica social diferente, que hace que la educación también se tenga que ir ajustando y preparándose. Y ahí creo que estamos en falla en la formación. Creo que tenemos que profundizar más en eso, en la formación docente, en los tiempos que estamos y en los paradigmas tecnológicos que estamos. Pero no es la tecnología, está bien, eso es verdad. Pero tiene que ver, pero tiene que ver, Claudio. Hoy hay muchos docentes que se preparan por motus propios y otros que no. Pero no estoy hablando de la tecnología del acceso, sino también de cómo forma pensamiento. Si un nene de dos años ya hace utilización de un celular, por ejemplo, o de un seporte técnico, tiene una configuración también de la construcción y subjetivo, de un montón de cosas diferentes a las que podíamos hacer nosotros. Eso hace una característica de alumno o de alumna diferente, en contextos diferentes. Y por otro lado también es que la educación pública viene siendo castigada y golpeada desde hace mucho tiempo también. Y siempre está en debate. Y creo que podemos atarlo a lo que planteábamos al principio. Si no hay espacios de debate serio, vos planteás toda la autoridad, pero por ejemplo, la semana pasada desde el Gobierno Nacional te dicen que la gendarmería educa mejor que la escuela pública, o te comparan las fuerzas de seguridad con, o poniéndola en un estándar por encima de la educación pública. Esa es una interpretación, Hugo. ¿Quién dijo? Nadie dijo, la gendarmería educa mejor que la escuela. Eso no lo dijo nadie. Es una interpretación que se hizo de algo que se dijo. No, pero se lo planteó, Claudio. Se lo planteó literalmente. A veces cuando se está planteando toda una situación de una realidad educativa y se sale con estas medidas y se pondera estos discursos, digo, si querés sacamos esto. Pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Este puede traer debate, porque tiene que ver, Claudio, tiene que ver. Saquemos este ejemplo, pongamos otro. Si un presidente dice que ahí está en la educación pública, digo, y eso está, ese es el lugar que pone el Jefe Supremo a la educación pública. Eso se traslada también al pensamiento, al resto del pensamiento. Si en la escuela pública debate año a año el salario de sus trabajadores públicamente, si tenemos que ir a todos los medios y a todos lados a explicar lo que nos está pasando con infraestructura. La verdad, a mí me gustaría sentarme acá y poder hablar de otras cosas. Siempre, no solamente ahora. Objetivamente hablando, ¿hay diferencias entre la educación pública y la privada? ¿Cómo? ¿Hay diferencias entre la educación pública y la privada? No hay diferencia. La diferencia está en los presupuestos. La diferencia está en los recursos que se destinan hacia uno y en los recursos que se destinan hacia otro. Y en la capacidad de generar los espacios necesarios también para los debates que se necesitan. ¿Un docente público, un docente privado gana lo mismo? Sí, gana lo mismo. Pero no pasa por una cuestión solamente salarial. La educación pública no es solamente salario, sino también son los presupuestos que se necesitan, las políticas que se llevan adelante. Nosotros, en el nivel inicial, veníamos de una transformación importante y se nos está cambiando otra vez el diseño curricular. Y no estamos avanzando, estamos retrocediendo. Vamos a un paradigma anterior al que estábamos. Digo, vamos para atrás, me para adelante. Digo, esto tiene que ver, o sea, la educación pública se construye y hay un, o sea, o todo proceso educativo, ya sea del Estado o de una organización, termina siendo un convenio con esa comunidad, un contrato que no está escrito, pero subyace como un contrato social. Y esto es lo que está roto acá, porque el Estado lo ha roto. Está bien, el Estado debe tener, me parece, la máxima responsabilidad. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad en todo esto de los sindicatos? Los sindicatos, la responsabilidad que tenemos de generar los espacios de formación necesarios y dar los debates que necesitamos dar, cosa que lo hemos logrado. No ha llevado tiempo, pero somos de los sectores que tenemos un frente de unidad docente, tanto a nivel provincial como a nivel de distrito. Pero no hay ninguna autocrítica. Sí, sí hay autocrítica en esto, porque nosotros tenemos que abordar más fuertemente la formación también. Ahora necesitamos que se nos den esos espacios. Tenemos que abordar más fuerte también el tema de los procesos de enseñanza, o sea, de los procesos que se dan en cuanto a la discusión en serio de los presupuestos. Ahora necesitamos esos espacios. Nosotros nos venimos formando hace tiempo en diferentes áreas. Vuelvo al principio. Si nosotros tuviésemos donde nosotros pudiéramos avanzar muchísimo en este debate serio, fueron los espacios de cogestión. Si bien también discutíamos fondo y teníamos que discutir la realidad de la escuela pública deteriorada, teníamos un espacio donde podíamos avanzar por lo menos en establecer diferentes criterios. Y los gremios tenemos que estar en esos espacios discutiendo. Y la verdad que también la responsabilidad no la tenemos solamente los gremios o no solamente el gremio, sino la tiene también un empleador y una política educativa que es parte de una política de Estado. Y que no se puede, reitero, no se le puede pedir a la escuela que resuelva todos los problemas. Si hoy tenemos problemas con la autoridad o que la infancia o la juventud tiene un problema con la autoridad, tiene que ver no solamente con la escuela, tiene que ver con un proceso que está como sociedad y los ejemplos que están teniendo nuestros pibes y nuestras pibas. Porque los adultos formamos esto. Yo te planteaba, Hugo, en cuanto a responsabilidades, por ejemplo, cuando el gobierno instó a evaluar a los docentes, los sindicatos saltaron de una manera... Pero hacia la forma de evaluar. Hacia la forma de evaluar. En esto lo hemos planteado acá. Nosotros estamos continuamente evaluándonos. A ver, nuestra tarea docente, la tarea pedagógica requiere automáticamente, o sea, continuamente la evaluación. Sí, sí, está bien. Es una evaluación que no deja fuera a un mal docente. Pero la evaluación del docente corre... Decime cuánto quedaron afuera en este año. Año, 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 año. Los docentes... A ver, los docentes tienen que ser evaluados por su director. Son evaluados. Son evaluados por su director. Los directores son evaluados por los inspectores. Pero la realidad es que difícilmente un docente quede fuera del sistema, salvo que se mande una macana muy grande. Si algún docente no cumple con su tarea, queda fuera del sistema. Si se aplica lo que se tiene que aplicar. Y se aplica. Y se aplica. Y en algunos... Hoy la evaluación... Los directores tienen lo que tienen que tener para dejar a un docente afuera. Hay directores... El sistema... Ojo que no hablo de los directores. Hablo del sistema en general. Pero el sistema de evaluación docente tiene responsabilidad... Pero, baboyamos a los números. Yo no te los voy a pedir ahora, pero es una pregunta retórica. Veamos cuántos docentes quedaron fuera del sistema por no actuar como correspondiente. Hay docentes que, por ejemplo... Te doy un ejemplo, ¿no? Si un docente está en un cargo directivo, necesita una calificación superior a determinado número. Tiene que ser superior a 6, por decirte algo. Si ese docente, en ese cargo directivo, es evaluado con menos de 6, pierde ese cargo. Pierde esa función. ¿Cuántos perdieron en el último año? Algunos que se los merecían lo han perdido. Otros no. Pero digo... El sistema... O sea, el punto central de la evaluación... Porque si no se confunde. Una cosa tiene que ver la evaluación hacia el trabajador y trabajadora... Que se necesita hacer en cualquier ámbito de trabajo. Y otra es la evaluación que vos estabas planteando estandarizada... Que se plantea en función de las pruebas PISA que nosotros era lo que rechazábamos. Nosotros no estamos de acuerdo en la evaluación permanente. No en este sistema. Porque no... A ver, y no es por un capricho de la Cetera, del SUTEBA. No. Eso está rechazado en los estándares internacionales de los mejores sistemas educativos. O los que se nos ponen como ejemplo de sistema educativo. Y volviendo al tema de la calificación docente. Lo que también nosotros pedimos. Que se necesita. Que se nos cortó también. Que es el plan de formación permanente que se necesita. Eso también se nos cortó. Eso hay muchos elementos para poner sobre la mesa la evaluación. Y lo que está claro también y para nosotros como gremio. Que aquel compañero o compañera que no desempeña su tarea y es evaluado. Y está todo justificado. Y realizado de la manera correcta. No, no, no. Se realiza la evaluación y si le corresponde, le corresponde. Hugo, muchísimas gracias. Gracias a usted. Uno se engancha y la seguiría. Pero se nos acabó el tiempo. Sí, igual son temas que son más largos para discutir. Vos me los tirás en dos minutos y la hora hay muchas más cosas para... No, yo también tendría más cosas para... Seguro, seguro. Seguro, seguro. Totalmente. Hugo, gracias. No, gracias a usted. Por tu predisposición siempre. Hugo González, de SUTEBA, charlando aquí con nosotros. Muy bien, nueve y cuatro.